Su aptitud para la magia va más allá que cualquiera que haya visto. Y llevo mucho tiempo enseñando. Qué alegría tener estudiantes así. Puede ser. Allí está. Recibí su lechuza. Pude hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Tiene alguna novedad? Él y Ranrok eran amigos, pero se alejaron hace tiempo. ¿Cree que se puede confiar en él? Parece confiable, pero es difícil saberlo. Aunque Cirona Ryan confía en él. Bueno, creo que eso es algo. Suponiendo que es digno de confianza, nos ayudará a encontrar a Ranrok. Encontré un yelmo robado. Él espera que al devolvérselo a Ranrok, éste vuelva a confiar en él. Se mantiene ocupada. Espero que sus esfuerzos contribuyan a revelar algo acerca de los planes de Ranrok. Lodgok dijo que Ranrok está buscando algo, pero no mencionó que. Tal vez consigamos respuestas con ese yelmo. Ranrok busca algo. Eso temía. Al visitar mi retrato en el castillo, escuché un alboroto inusual. Presumo que se trataba de duendes y magos. ¿El castillo de Rugud? Mi antigua residencia, sí. Además, allí harás la próxima prueba. ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? En realidad, no. Decidí no darme a conocer. Regresé allí hace poco y no reconocí la voz de ninguno de los que oí. Menos aún pude confiar en ellos. Me mantuve fuera de vista para evitar que destruyan mi retrato. Siento decirle que Víctor Rugud, claramente un descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado de Ranrok. ¿Mi descendiente, un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. A pesar de los obstáculos con los que se encuentre, debe llegar al castillo de Rugud de inmediato. No solo es la ubicación de la próxima prueba, sino que allí hay una fuente de poder que será devastadora si cae en las manos equivocadas. Desearía poder darnos el lujo del tiempo. Sin embargo, no dudo de sus habilidades. Encuentre mi retrato allá en cuanto pueda. Muy bien, señor. Me pongo en camino. Mucha suerte. No hay tiempo que perder. Nos vemos en el castillo de Rugud. ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Qué gusto verte, joven camarada! Ahí dentro se ve bastante oscuro. Eso nunca antes me detuvo. ¡Rebelio! ¡Más despacio! ¡Eso es! ¡Más despacio! ¿Tienes ganas de morir? ¡Ah, no fue nada! ¡Qué... ¡Ajá! ¡Ahí estás! No guardaste silencio. No negaré que todo ha sido un poco sombrío. Pero pronto cambiará la marea. ¡Aquí! ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. El grupo de Victor Rookwood y los seguidores de Run Rock están por todo el lugar. Trabajan codo a codo. Es cierto. Pero esta alianza dista de ser amistosa. Seguro concordará con que necesitamos encontrar una manera de entrar que no sea la puerta principal. ¡Adelante! ¡Rebelio! ¡Puede que totales! Lo que no daría es una gran... ...de teleo... Es absurdo, ¿no? Estudiante de Hogwarts y de Run Rock. Sí, pero... ¿Cuál? Podríamos llevar cada niño que encontremos con Run Rock. Alguno de ellos tiene que ser el correcto. Parece mucho trabajo. Y si decimos que sí fuimos a buscar, solo se preguntan. Parece más fácil. Sí, hagámoslo. ¡Patríficos totales! ¡Rebelio! ¡Cuánta ruga! ¡No te tendrás la revuelta de Run Rock! 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 ¡Incendio! ¡Confrío! ¡Ah! ¡Ahí arriba... ¡Ebelio! ¡Por allí entraremos! ¡Acio! ¡Giudarte una diosa! De haber sabido que desenterrarías la mitad del mal Necesitaría excavar si tan solo pudieras traerme al objetivo No necesitaríamos al objetivo si no hubieras enviado a un dragón a recuperar el cilindro Que llevo meses rastreando Pedí cientos de favores al ministerio Dejaste que se subieran al carruaje Mis opciones se limitaron al saber que estarían inconvenientemente fuera de mi alcance en esa maldita escuela ¿No adquiriste suficiente poder aquí? Te permití excavar debajo de la casa de mi familia ¿Me lo permitiste? Estás aquí solo porque eres descendiente de un guardián Y en algún momento puedes llegar a ser valioso sin querer Teníamos un acuerdo Compartiré contigo el poder que descubrí Si encuentras las reservas de magia que aún no se han hallado Así que A menos que quieras otra demostración de mi poder Ese poder que algún día esperas poseer Tráeme al objetivo Ya sabíamos que iban tras de usted Pero ahora nos enteramos de que están excavando en busca de reservas de magia Run Rock sabe sobre los guardianes Sí, eso y el profesor Rookwood dijo que entendería más una vez que complete la próxima prueba Entremos al castillo Rebelio Algo especial que quieras que le transmita a tu mamá ¿Qué opinas de la elección? ¡No! ¡Espulso! Alguien me hizo ¿No crees que vas a hacer al salir de esta comida? ¡Queda mirar hacia arriba! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con franco! ¡No! ¡No! ¡Qué vergonza! ¡Qué verlez! ¡Mr. Vico! ¡Incendio! ¡Con franco! ¡No! ¡No! ¡Ya no tienes voz experiente! Le falta un poco a tus habilidades, no te extraño. Observaré como se trata. ¡No! 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 ¡No descansar! ¡No! 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 ¿Tienes la cabeza en las monas? ¡No se nos detiene como! ¡Arrogante! ¡No te saldrás con la cruz! ¡No! ¡Aquí es! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡No! ¡No te cargamos! ¡No te cargamos! ¡No te cargamos! ¡No te cargamos! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Ah! 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 ¡Que いentruno! ¡Aquiel! ¡Inferno! ¡Construido! ¡Expelier! ¡Rebelio! Los problemas están creciendo. Y yo no tengo a mis amigos. ¡Rebelio! 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 ¡Comprunto! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Rastros de muertes están delante de nosotros. Veamos a dónde nos llevan. Debe ser aquí. La tienda de magia y la fuente del poder de Ragnarok. Parece vacío. Si se llevaron todo lo que había, ¿por qué siguen aquí? Ragnarok dijo que hay más por encontrar. Y si tiene razón en eso, podría o no estar por aquí. Esté donde esté, debemos encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? Oí algo. Esperaba que se tratara de ustedes. Profesor Rookwood, los duendes y los magos tenebrosos que invadieron su castillo están buscando las reservas de magia. Y han abierto algún tipo de cilindro. No. La situación es más grave de lo que habría imaginado. Si, como le dijo a Percival, había un duende en su cámara usando una magia poderosa, significa que aprendió a... ¡No puede ser! Y señor, saben que usted fue un guardián. Ragnarok usó esa palabra. Eso no tiene sentido. ¿Cómo fue que...? Hablaremos sobre eso después. Ahora debe completar la siguiente prueba. Señor, creo que he probado mi valía. Con todo lo que ha pasado, creo que debería contármelo todo. Primero hay que comprender a fondo la naturaleza del poder a manipular. Las pruebas garantizarán eso. El poder sin conocimiento es peligroso, sin duda. Y en las manos equivocadas... Solo tendremos que ser más listos que Ragnarok y mi desgraciado Tocayo. Muy bien, profesor. Dígame a dónde debo ir. Le indicaré el camino. El profesor Figg debe irse ahora. Redalio. Acabamos. 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 Iría con usted si pudiera. Estaré esperando su regreso en la cámara. Rebelio. El topo salió a mi alrededor de la cámara. El topo salió a mi alrededor de la cámara. El dojo de la cámara. Lo que sea, la cámara da la cámara. Tienen la cámara. Lo que sea, el área de la cámara. Solo Proper. Comer. El capítulo. El de la cámara. El poder. Dijo. Fue. Los tres, los dos. Tienen las células. El Нам Venido. Los tres. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! Wingardium la diosa. Rebelio. ¡Aquí hay! Rebelio. ¡Legiosa! Tengo que formular el Pilar para trepar y salir de aquí. Tal vez la Arcada sea la respuesta. Rebelio. Abrir. ¡Aquí hay! Wingardium la diosa. ¡Aquí! ¡Rebelio! 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 El pilar me bloquea el paso. Tengo que moverlo. ¡Rebelio! 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 ¡Acción! ¡El Guardian Leviosa! ¡Rebelio! 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 ¡Acción! Wingardium Leviosa ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Aquí hay un pilar! Pero no hay borde para colgarme. ¡Sofrindo! ¡Expelearme! ¡Expelearme! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Contrindo! ¡Expelearme! Las arcadas cambian cuando llegue a esas marcas. Tal vez haya una manera de avanzar desde el otro lado. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Buenos! ¡Ha! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Con Fringo! ¡Expelliarmus! ¡Rebelio! ¡Acabó! ¡Ah! ¡Abó! ¡Earra beh indices excited! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Akir! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Akir! ¡Akir! ¡Te invierte en la diosa! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué hizo? Le quité su dolor. Esta es magia desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que está sellado en el frasco y no sabemos qué poder pudiera tener. Pero los restos de esa magia son diferentes a todo lo que he visto antes. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. 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 ¡Gracias! Será conveniente que alguien competente siga este camino. ¡Gracias, profesor! Déjeme presentarle a la exdirectora de Hogwarts, Neve Fitzgerald. ¡Gracias! 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 Sí, efectivamente. ¡Gracias! 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 Sí, ya sé. Debo seguir mejorando mi habilidad mágica. ¡Aprende rápido! Con suerte, pronto tendrá noticias de Dlodgog y nos enteraremos de cómo le fue con el yelmo que recuperó. ¡Buen trabajo y, como siempre, volveremos a hablar pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!